¡Tocopilla! 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 ...publicamente a Marco, porque ese día que yo fui detenido justamente, la primera persona que llegó de fuera, no fue el ministro, no fue el subsecretario a dar solución, fue Marco. Y Marco llegó a mi casa. Me golpeó la puerta a la casa, me fue y me dijo, déjenme dar un abrazo ante fuerza y siga adelante. Yo lo que quiero que sepan simplemente es que tienen un superalcalde, pero más allá de eso. Ponerle dos termoeléctricas acá y usted no paga ni siquiera más barato a la luz. Entonces yo soy en eso el gran admirador de lo que ha hecho Fernando y a través de él trato de empujar. Así que cuente con nosotros de verdad, más allá de la elección. La decencia no está en el programa de ningún candidato. La decencia se tiene o no se tiene. Y no todos los candidatos tienen a la decencia como un valor. Para mí la decencia es muy importante, es un valor profundo. Pero hay gente a la que no le importa. Se fijan mucho más en las apariencias. A la apariencia de Marco yo no le encuentro nada especial. Pero sí me parece muy especial su decencia. Y lo digo porque pienso que ser decente es ser amigo de la verdad. Preocuparse del que está al lado. No meter la mano en el bolsillo ajeno. Hacer el bien al prójimo. Ser inclaudicablemente consecuente con sus ideas. Marco Enrique Sominami, yo creo en ti. Porque pienso que eres una persona decente. Si tú quieres, Chile cambia.